Y vamos a continuar, y hablando de todo esto, porque vamos a leerle una noticia, dice que quedan 700.000 españoles pendientes de votar por correo a 48 horas del plazo límite. Es increíble, eso lo hemos dicho antes. 700.000 personas que todavía no han votado, más 450.000 personas que no van a poder votar porque no les han localizado el cartero. Es un escándalo monumental, noticia de portada que tenían que abrir todos los telediarios y sacan a este señor llamado Sánchez que si feijó miente o que si la abuela fuma. Esto es un escándalo. Tenemos al otro lado de Sky a doña Sandra León. Buenas noches, doña Sandra, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ayer, Sandra, publicabas en Libertad Digital, bueno, esa noticia que tendría que haber sido noticia de apertura, como hemos dicho, de cualquier telediario, donde 450.000 personas no han podido votar o no van a poder votar porque no las han localizado. Hoy sale la noticia de que 700.000 personas todavía no han podido votar por correo. Estamos hablando de 1.150.000 personas que todavía no han votado, unos definitivamente, otros podrán más adelante, pero esto es un escándalo sin precedentes. Este colapso de correos nunca se había visto en ninguna democracia y nunca se había visto en España y Sánchez sabía que iba a pasar y lo ha provocado. Es un escándalo, pero déjame decirte que es de otra forma en el sentido de que son dos cifras que una está incluida dentro de la otra. Esas 450.000 personas que no han podido ser localizadas están ya dentro de las 700.000 que todavía no han votado. Es decir, que la fecha importante, la cifra importante, que es la última que tenemos, que la han facilitado los sindicatos, no correos, que yo hasta ahora todavía estoy actualizando dándole a F5 en el ordenador a ver si correos publica cifras oficiales, es que hay 700.000 personas que todavía a 48 horas de que termine el plazo no han ejercido su derecho al voto por correo, de las cuales unas 400.000 al menos serían personas que no han podido ser localizadas en ninguno de los intentos que hace correos para entregar esa documentación electoral. Efectivamente, es un escándalo sin precedentes, pero como dicen en mi pueblo, lo que mal empieza, mal acaba. Cuando el día 29 de mayo Pedro Sánchez decidió convocar las elecciones en pleno verano, un 23 de julio, todos nos echamos las manos a la cabeza. Y bueno, pues ahora estamos viendo las consecuencias, sobre todo con esto del voto por correo, que desde luego es terrible, como estamos diciendo. Las cifras, insisto, son las que son. Quedan 48 horas y hay que insistir en una cosa también muy importante. Aquí ha habido una ceremonia de la confusión, porque hay mucha gente que cuando decidió qué dirección tenía que poner para que le enviaran la documentación para el voto por correo, dijo, bueno, me tienen que enviar la documentación entre el 3 de julio y el 16 de julio, que es la primera fecha que se dio y que se facilitó a los medios. Dijo, bien, voy a estar en esta dirección, ningún problema. Y resulta que ahora la Junta Electoral dice que eso no es así, que el 16 de julio era la última fecha en la que la oficina del censo le podía enviar a correos nuestra documentación, pero que sin embargo la empresa pública tiene hasta el último momento, es decir, hasta el mismo 20 de julio, para entregarnos las papeletas. Claro, ¿esto qué ha hecho? Pues que mucha gente se vaya a quedar sin votar, porque hay gente que se aferró a la primera fecha que se facilitó, que difundieron todos los medios en excepción por la publicidad engañosa, como yo la he llamado, de correos, y que dijo, bueno, pues me voy a ir por la noche el día 16 o me voy a ir el 17, no hay ningún problema. Y de repente se ha encontrado con que ha llegado la fecha en la que se tenía que ir de vacaciones, que tenía que coger un avión o lo que fuera y que la documentación no la ha llegado a casa. Con lo cual mucha gente se va a quedar sin votar y yo espero que no sean esos 400.000, porque desde luego si esas 400.000 personas que a día de hoy todavía no han podido ser localizadas son las que se quedan sin poder ejercer su derecho al voto, es un escándalo mayúsculo. Y además, ojo, porque esas personas ni siquiera van a poder impugnarlo, porque claro, en el momento en el que la Junta Electoral te dice que correos tiene de plazo hasta el 20 de julio para remitirte la documentación, no se está incumpliendo nada. Con lo cual, de verdad, que esto es inconcebible. Porque efectivamente es inconcebible que tal cantidad de españoles, estamos hablando de 450.000 personas, que no puedan votar, pueden marcar la diferencia, porque esto puede ser la diferencia entre que haya 10 escaños arriba para unos o 10 escaños abajo para otros. O sea, estas elecciones, en tu opinión, si esa gente no puede votar, ¿tendrían que ser impugnadas y repetirse? O, como siempre, no la tragaremos, la tragaremos y ya veremos lo que pasa. Pues yo creo que va a ser muy complicado precisamente por lo que te digo, ¿no? El que se puede impugnar, pero desde luego que el resultado, pues si efectivamente esas 400.000 personas más o menos que hay ahora mismo, porque, insisto en que Correos todavía tiene que actualizar las cifras, se quedan sin votar, desde luego, pues que el resultado no va a ser como debiera ser, ¿no? Es verdad que hay quien dice que es imposible predecir a quién iban a votar esas 400.000 personas y que, por tanto, no hay un claro perjudicado en todo esto. Pero sea como fuere, el problema que tenemos es que lo que está en juego no es que haya un pucherazo en un sentido o en otro, sino lo que está en juego es nuestro sistema democrático, la confianza en nuestro sistema democrático, que yo creo que es tanto o más importante, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Lo único que sí me gustaría es insistirle a la gente en una cosa que, bueno, pues no sé si se está haciendo suficiente hincapié, que puede originar un problema el próximo domingo. Y es que todo aquel que haya pedido el voto por correo, que lo haya solicitado, incluso aunque no le hayan podido localizar y no le hayan entregado la documentación, no puede votar en su mesa electoral. Es decir, que da igual, no vaya usted a la mesa electoral, porque si ha solicitado el voto por correo, aunque no le haya llegado la documentación a tiempo, porque ha estado fuera o por lo que sea, no le van a dejar votar. Pues Sandra, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y como siempre decimos, para seguir todo este embrollo, este caos del voto por correo, pues sigan a Sandra León en Libertad Digital todos los días. Gracias por ver el video.